¿Cuáles son las conclusiones del IX Índice de Eficiencia Energética en las primeras españolas? Las conclusiones del IX Índice de Eficiencia Energética en las primeras españolas ponen de manifiesto que realmente hay un crecimiento constante y sostenido de la eficiencia energética en las primeras españolas. El valor que tenemos del índice en el año 2015 era de 5,6 y este año 2017 es 5,9. Estos datos están en consonancia con los datos macroeconómicos españoles que el crecimiento del PIB ha sido de 3,2% y el crecimiento de la demanda eléctrica peninsular del 0,8%. Por tanto, están en consonancia datos macroeconómicos y índice de eficiencia energética.